Nada de qué asustarse, nada. Bueno, si te salen por el piso y te llegan así en el piso, ahí sí se asusta uno, pero no. Está divertido, está divertido. En un cuarto de milla llegarás a tu lugar de destino. No, ¿estó miedo? Oh, mierda. Oh, my God, I can't do this. ¿Ven a asustadas? ¿Quién se asustó? Bueno, pues llegamos al tal lugar, está súper ocupado, está grande, el estacionamiento está lleno, así es de que, bueno, vamos a ver, estas niñas me traen bien divertida porque dicen que tienen miedo, entonces, pues dicen que qué van a hacer cuando les asusten y yo les digo, pues asústalo tú primero, ¿verdad? Entonces, no sé qué, vamos a ver, no sé cómo va a estar esta cosa, así es de que, vamos, ya me dejaron, miren, allá van ellas. Ok, pues ahí van, ahí van las niñas, vamos a ver cuántas son, dos, cuatro, seis, ya ni sé cuántas traigo. Yo nomás se suben al carro y yo no sé cuántas, cuántas se suben, pero bueno, vamos a ver, aquí también hay juegos mecánicos. Pues bueno, vamos a ver qué tal se pone esta cosa. No sabemos, nadie ha venido, pero ellas vienen asustadas, así es de que, pues, yo me tengo que ser la fuerte y la valiente. Y ahí vamos al camino, miren, está grande el lugar, yo no tenía idea de lo que era esto, pero bueno, estas niñas son las que me traen a mí a conocer más lugares. Aquí vamos a ver, miren, la línea está súper larga, súper larga, miren, todo esto hay que ver. Súper ocupado este lugar, así es de que vamos a ver qué tal está la entrada. Aquí estamos esperando todavía para que nos revisen los tickets. Y aquí están las niñas que traigo, son seis, las que traigo yo siete, miren. Bonito venir con ellas. Bueno, pues aquí vamos a ver a dónde vamos a entrar, porque estas niñas andan voladas. Ok, ok, ¿esto es mejor? No, 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 no. Oh, my gosh. Andan voladas, andan voladas. Se dice que vamos a ver qué nos encontramos acá, en este lugar, miren. No, 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 no. ¡Gracias! ¡Gracias! No, 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 no... ¡At least, you're in a barrel of the Jetman's 4! ¡Yeah! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡No, no, no! ¡Listo! ¡La aventura empieza! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Estoy aquí! ¡La aventura empieza, vamos a ver! ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡Dale hola! ¡No! 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 ¡Pask! hola ay no I'm ok I'm ok hi guys oh my god he's coming oh my gosh are you going to run? oh no like her man no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, no, no just people, no no, no, no ok no, no ok no I'm scared I'm coming off ¿Por qué? Si se van a la parte de ti, se van a la cara. ¿Por qué no se van a la cara? ¡Oh, Dios mío! ¡No, Dios mío! ¡No, Dios mío! ¡No! 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 ¡Aha! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! oh my god oh my god ay no ay no ay no ay no ay no ay no go, go! go, go! just go oh my god go, go! go go Let's go ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!